Empieza. Pues nosotros vamos a hablar sobre la casa de la Unión de Huyen. Huyen es una provincia china cuya capital es Huyo. Tiene un número aproximado de 2 millones de habitantes y se encuentra frente a la isla de Taiwán. Bueno, las características de las comidas allá es que, bueno, las comidas son ligeras, suaves y tierras. Tiene el sabor timami, que es el piñil, es xianwei, y es un sabor, pues, que es, que es un sabor muy agradable. Conserva el sabor original de los ingredientes. Es indispensable la sopa con las comidas, tienen un dicho que es inaceptable que en una comida no tenga sopa. Se usa el aceite de gamba, ese aceite es salsa de pescado fermentado. Se usan cacahuetes en plantos salados y en postres. Y los frídeos miswa, que son frídeos muy delgaditos hechos de harina ética. Los estilos, está el fushu, que, pues, dice que es un sabor ligero, que mezcla el dulce con el picante, y, pues, es famoso por sus obras. Está el estilo de los de Huyen, que es un poquito picante porque le echan mostaza y pimienta. Y los platos son al vapor, fritos o salteados. Del sur de Huyen, son sabores picantes y dulces. Y, pues, es reconocido porque usa una selección de sables, casi la hora que la verdad es. Y está el chuan chou, que es el menos aceitoso, pero tiene sabor más fuerte. Y siempre hace la hipnosis en la forma de los ingredientes. Los condimentos. Entonces, está la salsa de pescado, la pasta de gamba, el azúcar, la salsa shasha, que es un condimento chino con sabor, salada y picante. Albaricoque en conserva, que es un fruto parecido al melocotón y al durazno. Las feces del vino, que son tomadas de la elaboración del vino de arroz y el arroz de levadura roja. Hay unos platos que les llaman platos borrachos porque les echan mucho vino. Y, pues, de las platas famosas se encuentran la tortilla de ostras, que es algo así como una tortilla de huevo rellena de ostras. Está el fokia, que es un crepe relleno con salsa de jodido, de sol. Y no me olvido de cómo los preparan. Es un mojoso en jodido. ¿Es el fokia? ¿Sí? Está el panier, que es una sopa de fideos planos, de huevo. Y el vacuté es una sopa de costilla de cerdo. ¿Polas de pescado rellenas? Pues, estas rellenas de pescado. Esta rellena tiene pescado cifunculi, que es una especialidad local de Siamé. Y, pues, es hecha con gusanos. Se llaman de cifunculi. 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 Y está el buda saltando sobre una pared. Es un guine, es fotiado. Se llama así porque hace referencia a un monje vegetariano que una vez intentó saltar sobre una pared para probar camino. y se demora mucho en hacer y tiene huevo de cornil, brote de bambú, cebolla de primavera, abondones que son moluscos, tiene aleta de tiburón, pollo, un tipo de jabón que se llama ginkgo, tendones de cerdo, hongos, ginseng que son como platicas y taro que es como ñame y los videos